Música Básicamente lo que a mí me gustaría decirle es que lo que más se ha descubierto sobre el cerebro o lo que más se ha descubierto sobre nuestra biología tiene que ver con la coherencia humana. Nosotros somos una manada igual que la de los animales que tiene comportamientos que son absolutamente instintivos y que tienen la capacidad de hacer ciertas cosas en bien de la especie y de nosotros. Así funciona nuestra biología, esa es la base de la biología. Entonces el hecho que nosotros por razones económicas, de conveniencia hemos aprendido a hacer la vista gorda a ciertas cosas que sabemos que son falsas el organismo no lo resiste. Si yo le estoy sonriendo todo el día a una persona que en verdad lo que me produce es rechazo van a haber contracciones musculares en esa área porque estoy sonriendo y estoy mintiendo. El organismo es como si el organismo todo el tiempo nos estuviera preguntando ¿por qué estás haciendo esto si no es lo que nosotros necesitamos? Nosotros tenemos un sistema de compensación biológica que son los neurotransmisores. Cuando nosotros hacemos cosas que nos agradan recibimos serotonina para que las repitamos. Por ejemplo, es placentero hacer el amor porque en realidad necesita que la especie se reproduzca por lo tanto te estimula para que eso haga. Por lo tanto, todos los comportamientos positivos que son buenos para nuestra biología nos producen placer. Lo que nos produce displacer es biológicamente equivocado para nosotros. Pero nosotros aprendimos a vivir con una cantidad de cosas que no son coherentes con nuestra biología ni con nuestro sentido de vida. Entonces, básicamente, para entrar en esa coherencia tenemos que hacer cambios de vida. Tenemos que despertarnos en la mañana y meditar para poder sentirnos, averiguar que la persona que despertó está ahí y que eres tú que sientes, que piensas, que sueñas y que deberías partir en la mañana agradeciendo el día. Después de eso te das una ducha y una ducha agradable. No como si te estuviera, no sé, golpeando el pelo antes de salir. Una ducha agradable y un desayuno absolutamente fuerte, importante, con proteína. Después de eso sales tranquila a tu trabajo y cuando recién llegas a tu trabajo o cuando vas a tu trabajo recién te enteras de lo que tienes que hacer en el día. Porque antes de eso eras un ser humano. Entonces, cuando llegas, tu relación con las personas es diferente. Tu forma que funciona tu día, digamos, las conductas que estás teniendo son mucho más asertivas porque te tienes a ti misma en cuenta. El cerebro lo que no ve no lo conoce ni lo toma en cuenta. Y nosotros no nos estamos viendo nosotros mismos, ni nuestra opinión, ni nuestro sentimiento, ni nuestras capacidades. Entonces, ¿cómo podemos rendir en nuestro trabajo así? Y después de eso descansamos. Nosotros tenemos una cosa que se llama ritmos circadianos, que son cada cuatro horas. Nosotros cada cuatro horas necesitamos descansar, entramos en un estado de stand-by. Y se notan porque nos quedamos en la luna. Y es porque el cerebro está reseteando nuestro cuerpo. Por lo tanto, cada cuatro horas nosotros tenemos que descansar. Tenemos que estar bien alimentados, cada cuatro horas descansar, almorzar bien, dormir, aunque sea media hora, y después seguir con la tarea. Y descansar, o no hacer nada, o mirar el techo, o mirar Netflix, no sirve descansar un rato. Hay que salir del teléfono constante y de la conexión constante con nuestro trabajo. No somos máquinas. No somos más eficientes por trabajar más. De hecho, colapsamos. Mientras más trabajemos sin descanso y sin alimentación, es más rápido que vamos a colapsar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!